Organizaciones sindicales que hacen parte actualmente de la Unidad Nacional de Protección realizan protesta a nivel nacional por desacuerdos que hay en su contratación. Bueno, acá ese Bicol Limitada que tiene o tuvo la relación, todavía la tiene, con la Unidad Nacional de Protección hace poco pagaron liquidación y todo el contrato descontaron el tema a salarios o a liquidación de prestaciones sociales de un tema de viáticos, un tema que ya el Viceministerio de Relaciones Laborales aclaró de que no se debe descontar de que lo que a nosotros nos aplica es el Código Cesantillo de Trabajo, no la relación comercial que tiene ese Bicol con la UNP y así nos descontaron salarios a los compañeros y compañeras de la liquidación de prestaciones sociales cuando uno va a quedar cesante. Ejemplo, yo demoré ocho días sin trabajo y pues para eso son esas garantías de las cesantillas y de estas prestaciones y entonces así se las descontaron a los compañeros y compañeras. También Grupo Colombiano Seguridad Integral, otra empresa, Olimpo, que presta la seguridad y protección a los compañeros de los partidos políticos comunes, están sin salario por más de 45 días. Ya se volvió habitual, desde el mes de enero vienen pagando esos salarios cada dos meses prácticamente y no es suficiente los 30 días que trabajamos al fiado, sino que ahora adicional necesitan otros 30 días para pagar incumpliendo Código Sustantillo de Trabajo y las Convenciones Colectivas de Trabajo. Una de las inconformidades de los trabajadores de la UNP manifiestan lo que ellos aseguran, la tercerización de sus servicios en precarias condiciones laborales. Bueno, hoy le hacemos el llamado a la empresa Prosegul, quien hoy ya, 17 días de habernos contratado, es la fecha y no nos ha cancelado o no nos ha vinculado a las cajas de compensación familiar. Yo creo que esto es una vulneración a nuestros derechos, ya que se están viendo afectados nosotros y todas nuestras familias debido a la falta de seriedad y de compromiso de esta empresa. Las manifestaciones continuarán hasta que no se logren acuerdos a nivel nacional ante sus exigencias.